Sea coherente, en otro viaje que le quiera pegar, apártese, córra, se oiga, haga eso, tú estamos aconsejando a Rika, vea. Oh, Dios mío. Qué bendito. El primero Dios, oiga Rika. Cualquier cosa, no, pero cualquier cosa avísale a la policía, cualquier cosa. La policía, yo me siento metida con esa señora, le dije ahora. No sé, pero mi amor me dije, no, si yo la compré de Rika, me dijeron cómo la agarraron. Sí. Qué feo. Qué feo, venir a molestar, aquí tenemos que venir tranquilos, en paz, sin molestar a nadie, vea. Hoy dijo el policía, mamita, que va a cerrar el parque, ya no aguanta, mamá, a ella ya no le aguanta. Ya no. Ni a ella ni a la colocha, nadie aguanta de acá. Sí, ya no, porque vienen a molestar, vea. Sí, Chayán también aquel día, estaba golpeando a saber a quién, el Chayán. Chayán. No sé a quién, a una negrita que va por ahí, que está embarazada. ¿Y por qué? La quería golpear el estómago, no sé por qué. Ay, no. El Chayán quería golpearla y ella está embarazada, tiene un bebé en el estómago. Hay que respetarlos. La negrita que está embarazada, usted bebe ya la misma, que tiene una niñita bien bonita. Ajá. El Chayán la quería correar a ella, la correa y ella va a ir preso. Sí. Hay que respetarnos, sin molestar a nadie, vea. Qué terrible, vea. Para que no moleste, mamá. Sí, es que la gente, acordate, es rica, que vienen agresivas, traen sus problemas. Mire, mami, los chicos acá, a veces veo que son buena gente. Sí. El muchacha anda paradito. Sí, ajá. Ella no te molesta. ¿Qué sabines? No. A mí no me dijo nada, mamá. Ahí estás tranquila. Y a veces, ¿por qué no venían? Por ella no venían. Como le dijo a ella, la muchacha que le dijo a usted, por ahorita se había desalejado. Sí. Ella me dijo que no me quiera ver en el parque, mamá. Ah, no. Aquí el parque es libre, es de todos. Ella me dijo que el parque, yo mando, usted no manda aquí, le dije yo. El parque, aquí, acá todas las personas pueden venir a sentarse, a descansar, porque para eso les hizo el albañil esto, ¿ves? Sí, nos hizo asientos, para todos. Aquí no se sienta ni un rey, ni una reina. Aquí todos somos iguales. Y el respeto es para todos. Para enseñarle todo lo que ella me hizo aquí, a la cargo, para que ella vea que le dé vergüenza. Porque aquí todos valemos, ¿ves? Somos hijos de Dios. Sí, mamá. Creyendo en Dios, somos hijos de Dios. Ella, ¿qué me dijo el día que me volvió ahí? Yo aquí mando, perra, me dijo, me volvió a dar otro pecazo. Ay, 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 qué malcriadeza, vea. Todo esto, mire, mamá, cuando como, me duele, todo esto, me duele, mire, mamá. Porque todo esto, así me daban, mire, con unos volados que daban en sus manos. Pues la policía hay que vea esos casos, ¿ves? Porque no podemos estar así aguantando que te estén agrediendo, ¿viste, rica? No, mamá, si yo la voy a demandar, ya me dijo la policía que la demanda. Tienes que demandarla porque no podés estar en esa forma. Porque en una de esas te agarra la tarde y te pueden fregar, no, hay que evitar. No, cuando yo sentí, me dio a mi gran forrazo, una nuca me lo estaba agarrando. Defendete, defendete, o alejate. Sí, que me gusta. El defenderse es correr, tal vez, porque yo así soy, fíjate. Yo soy de esas personas que quizás a mí me pueden estar golpeando, ni me defiendo ni nada, pero uno tiene que defenderse, ¿ves? Toda la mayoría, mamá. Aunque sea correrse, sí. Vienen a vender agua, me vienen a tratar, y yo ni me meto con nadie, mamá, con nadie. Y yo también me meto con nadie. Con nadie. La mayoría que vienen a decir. Sí, no. Es que la gente, ¿verdad? Será por la envidia, el egoísmo, que tenemos, ¿verdad? Ah, mamá, mi cuerpo me envidia, mamá. Si se hace porque no se lo cortan y se lo ponen. Sí. Pero no, hija, te... Pídale a Dios, ¿verdad? Que Diosito le va a dar serenidad. tómese el té también para que el té sea suyo mi mamá que mi pobre madre al día de la madre no le di nada pobrecita el día de la madre me dijo mi mamá ahora me dijo hija, consiguime el chilito hija, consiguime el tomatillo que hago mamita ay, si las hagan los dedos que me den que me den un apoyito porque yo no papá Hermes no está no está él ahorita me lo corrieron a papá Hermes dicen que la niña suyo yo hasta ay, la otra señora, mamá la señora que está con ella estaba peleando porque mamá no peleaba usted le decía usted nunca, usted me mataba no, usted me dijera que el problema mire mamá no es por nada mamá, Lupita, era bien apartado ajá, eran callados ellos ¿por qué los miramos? si, yo los vi los vi que fueron, eran callados mira, uno tiene que ser callado a no meterse en problemas una parejita bien completa si, bien bonita aquí está con esa joven viste mamá comer el pollo que linda viste mamá a la pizza pero me dejaron un recuerdo mamá porque mire lo que me compré me compró el teléfono que linda, que linda sí, gloria a Dios fueron bien lindos contigo saludos para ellos donde estén saludos allá saludos a mamá Lupita papá Hermes la mamá de papá Hermes los niños allá todos todas las personas todas las que están allá saludos a Estados Unidos a España a Los Ángeles a Costa Rica donde están muñecas todas las hermosas las amo las quiero y siempre me hacen falta y las tengo en mi corazón son unas hermosuras para mí igual de usted mamá que linda tengo una hermosura para mí también mamá sí, gracias todos 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 somos humanos porque todos tenemos que respetarnos y querernos lo más lindo verdad lo más lindo quererse mamá porque el respeto y querernos 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 y amarse y amarse es lindo porque no hay necesidad de que pensemos cosas feas podemos amarnos claro un hombre con una mujer se puede amar sin pensar cosas feas sí, claro es bien lindo es querernos sí, mamá que ahora me estaba dando cuenta yo de algo don Luis el que anda por ahí que dice don Luis a mi mamá le quedó debiendo le quedó debiendo 20 dolaritos y me dijo hija me ay, ajá decirle a don Luis que me mande el vestido que me debe ¿qué, mamá? sí y de cuándo le debe como él estuvo conmigo sí, ajá pero antes fue lo pasado ¿cuándo? ¿de cuánto le debía? 20 dolaritos le quedó viendo a mi mamá y el malcriado le dijo varias cosas ay, no mi malcriado se porta sí vaya, ella le quería pegar esa llave ¿le está embarazada? sí qué peligroso pero si se va la golpea sí es peligroso sí hola bueno ya leí a ella que no le gustan de problemas no hay que evitar oíste hay que evitar hay que pensar sí primero yo que con esa gente ya no tengas problemas vea sí sí vos callada verdad yo no y para evitar problemas pues vea yo te digo callada mamita sí hola hola te dijeron hola sí, ella me dijo hola bueno, bueno pues ya le digo que estamos faltando mamá vaya, sí primero Dios usted vaya hoy tiene que calmarse oiga hija cálmese pídale a Dios y donde los vea aléjese o vea allá si ya la buscan ya es otra cosa vea no, porque yo lo que me ha dicho policía mamá que si se me volvió a acercar que le hablen rapidito porque tengo el número de él sí, ajá háblenlo me digan que amarran el agua a venir de un solo sí, ajá para que hay que evitar problemas vea porque no, mamá ellos no quieren los vendidos porque el policía la vio que ella le hace señas a uno sí allá estaba mire sentado a ver, ajá dos veces me hizo así mire, mamá allá, mire allá estaba peligroso peligroso bueno ya hemos estado con rica así que primero Dios vea rica bendiciones bendiciones rica y saludos vea saludos saludos a todos saluditos a todas las hermosas allá yo las amo a todas gracias rica las amo las adoro a todos allá los tres chicos que están allá también todos allá sí allá donde deben estar las hermosas allá también saluditos a todos allá gracias gracias pues rica me mando saluditos si a ustedes por favor si ustedes me quedan una ayudita compañerita disculpan por qué a veces a veces yo no tengo ni para sacar mi agüita sí mire mamita no es por nada ahorita no me lo va a creer no has almorzado no no has comido madre bendito si todo el agüita que ha vendido un poquito pero primero Dios oiga sí mamá vaya primero Dios gracias rica gracias bendiciones la bendición también muchas gracias por la comida sí ajá gracias rica los regalitos que me trae a mi mamá gracias